Hola Carlitos, ¿qué más Carlitos? ¿Cómo va? ¿Por qué tan perdido? Trabajando. Tómese uno. Uy no, no, no. Tengo que manejar. Tómese un traguito, uno nomás. Uy Carlitos, ¿fiestas? ¿Fondo blanco o ella? ¿Come algo? Hágale, uno nomás. Pero uno nomás. Hágale. Salud. Saludos muchachos. No. No, no saben qué. ¿Carlitos va a manchar? No. Nada Carlitos. Bueno, que haga muchas vueltas ¿no? Buenas tardes Carlitos. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Aló Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola amor ¿Dónde andas? Ya estoy llegando a tu casa Yo te abro, yo te abro Vale Hola amor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mi amor? Estás muy pálido ¿Qué pasa? ¿Por qué tiemblas tanto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me estás asustando ¿Qué pasa? ¿Quieres algo? ¿Te traigo un agua? ¿Un trago? ¿Qué quieres? Te voy a traer un trago Pero siéntate Amor Toma amor, tómate esto Pero Oye no, de verdad ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? Estás muy pálido Me estás asustando ¿Qué pasa? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dios te salve María Llena eres de grasa Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nuestros pecadores Amor y no, de verdad Dios te salve María Llena eres de grasa Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Amor y no, de verdad